Nuevamente, imponiendo el estilo desde Producciones Morales Inesportal y su grupo, Alborada Ay Juliancito lindo que eres, ojos de guapudo Dame el encanto de tu boquita, lleno de achachairú Ay Juliancito lindo que eres, ojos de guapudo Dame el encanto de tu boquita, lleno de achachairú Ya verás que lindo es, amarse con devoción Mi amor es para ti, Juliancito de mi vida Ya verás que lindo es, amarse con devoción Mi amor es para ti, Juliancito de mi vida Escuchame, escuchame mi gran amor, mi gran amor, lleno de achachairú Escuchame, escuchame mi gran amor, mi gran amor, lleno de achachairú Escuchame, escuchame Mi gran amor, mi gran amor Lleno de achachairo Escuchame, escuchame Mi gran amor, mi gran amor Lleno de achachairo Soy yo Soy yo Así es Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti ¿Por qué? Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti La luna no fue culpable, de tus ojos la razón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Si hubiera sospechado, que enamorar si es así No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? Sabiendo que eres chulero Así Así Baila, baila, negrito Muévete, muévete Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Sí Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti ¿Por qué? Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Sí Porque me enamoré de ti La luna no fue culpable, de tus ojos la razón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Si hubiera sospechado, que enamorar si es así No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Y nos vamos bailando Con su rujo Al volcara ¡Adiós!